Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a ojalá nuestro acostumbrado encuentro con don Carlos Segura Foster, 60 años metido en la agricultura, en la agropecuaria, administrador del banco agrícola, director de, vaya usted a ver cuántas instituciones del estado, conoce el país y la agropecuaria como la palma de su mano, como la palma de la mano, literalmente, no es ni que es una figura literaria, literalmente, hablemos. La última vez que estuvimos aquí, usted nos habló de algo muy delicado, que tiene que ver con la transparencia de que tanto habló el gobierno actual cuando estaba en la oposición, pero usted nos decía que hay instituciones que hace dos meses que no publican un dato. Instituciones del área agropecuaria, de la agricultura, que no publican un dato hace dos meses. Y eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo puede ser? Bienvenido ahora. Bueno, gracias por este nuevo encuentro. Realmente, como usted dice, a mí me gusta destacarlo con refranes más conocidos. Conocemos el ojo al cojo sentado y al ciego durmiendo. Pero siempre hemos tratado de ser objetivos porque el dirigente político que pierde la credibilidad se entierra para siempre. Nosotros le hemos venido dando seguimiento desde el nacimiento de este gobierno porque sabíamos cuáles eran sus planes. Un gobierno que surge del engaño, de la mentira, de apoyo espurio, usted no puede esperar nada bueno de ello. Y entonces así fue. Desde octubre del año 2020, nosotros hemos venido señalando todas las falencias de estas autoridades, principalmente las agropecuarias. Pero ellos no entienden cuál es el papel de la oposición responsable que es lo que ha hecho el partido de la liberación dominicana y su dirigente. Y en eso yo me he marcado estrictamente. A cada denuncia, a cada debilidad, nosotros le hemos dado propuestas para que esa debilidad la conviertan en fortaleza o en oportunidad. Pero nada, ellos retrasaron su camino y lo han transitado, diría yo, que con éxito. Han destruido la estructura productiva del país y han hecho depender a nuestro país de las importaciones para satisfacer la demanda de los consumidores. Eso es muy serio, eso que usted ha dicho. Destruir la estructura productiva del país. Explíquenos. Yo, tan sencillo como lo siguiente. ¿Cómo se explica que existiendo un decreto del año 2018, ya alcanzada la autosuficiencia en la producción agropecuaria, de que todos los planes del gobierno sean implementados con producción local, que eso no se está cumpliendo. Y que un producto tan importante como es la carne de pollo, aquí se está vendiendo combo patrocinado por el INEFRE y con el apoyo del Ministerio de Agricultura, con pollo ensamblado en Brasil. Entonces, pollo congelado que viene de Brasil no puede ni siquiera compararse con el apoyo fresco producido en otro país, que está con una capacidad muy por debajo de la capacidad que tiene el país producido. Eso es un ejemplo en todo lo demás. Ahora tú ves que hacen ferias con productos, pero están haciendo ferias con productos que han importado aprovechando la bendita tasa cero esta, que tiene sus bemoles. Porque lo de los pollos Brasil tiene que ver con una parte del gobierno que no estaba siendo de la otra parte que estaba dando permiso de importación a tasa cero, pero solamente a un sector. Pero ¿cómo se explica que hayamos abandonado la producción nuestra, la de pollo, para darle cabida a la producción? Porque los ricos... Teniendo nosotros, como tú lo dices, Carlos, la posibilidad de producir todo el pollo que necesitamos. Porque los ricos tienen más inclinación al negocio fácil de la importación que al negocio es riesgoso de la producción. Entonces, este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. Y esa es la explicación de por qué se ha privilegiado las importaciones con relación a la producción local. Entonces, ellos se dieron cuenta que el PLD y sus funcionarios, cumpliendo su responsabilidad, le venían dando seguimiento. Entonces, lo que sucedió a finales del 2020, se acrecentó como consecuencia de ese desaliento en el 2021. Como hemos dicho en otras ocasiones, en el 2021 decreció la producción de 45 de los 62 productos agrícolas que se evalúan mensualmente. Y de tres de los subsectores de la pecuaria que también se evalúan mensualmente. Cuando comienza, esa situación fue grave porque además de haber decrecido la producción, decrecieron las áreas de siembra. Entonces, lo que se visoraba para el 2022 se confirma en el primer trimestre de crecimiento de la producción agropecuaria o desaceleración de la producción agropecuaria. Cuando se hacen las publicaciones del primer trimestre del Banco Central, el Banco Central destaca que el arroz, por primera vez en 20 años, acusaba un decrecimiento de 8.2% con relación al año anterior. Eso se repite en el mes de abril. Recuerdo, porque nosotros, para poder hablar, tenemos que conocer qué es lo que piensa la gente. Y un día nos dicen, el ministro de Agricultura está en un programa de radio muy famoso. Y yo vengo y me conecto. Y ahí se le dan a conocer lo que había publicado con mucha responsabilidad en un artículo en el distrito diario, Juan Ariel Jiménez, que dieron, cultivo por cultivo, lo que había sucedido hasta abril. Y dijo, y todo el que se quiera enterar, dele seguimiento a través de esta dirección. Y da la dirección tanto del Banco Central, del Ministerio de Agricultura, como de la dirección de aduanas, para establecer la producción y la importación. Bueno, eso fue una especie que en vez de aprovecharlo para enfrentar lo que estaba pasando, lo que se dedicaron fue a buscar la manera de no seguir publicando lo que es el verdadero desastre que está pasando en la agropecuaria. Entonces, a partir de abril, tú entras a la misma página que nosotros seguíamos mes por mes, te encuentras que tiene un letrero. No tenemos información disponible. No han publicado mayo ni junio. Y hoy ya estamos a 25 de julio. En la parte de la pecuaria han cambiado el formato que venían publicando y lo están publicando ya a través de publicaciones trimestrales. Cosas que hicieron también el Banco Agrícola. Bueno, no se entiende. Usted puede cambiar el formato de la información, pero la información no se puede cambiar. Porque lo que sucede hoy, no hay manera de que la gente no lo perciba como un desastre. Hermanos, miren, lo que está pasando en el campo es un desaliento. Que dicho sea de paso, es como consecuencia de los desaciertos de las autoridades, aunque tenemos que reconocer que se han visto agravados. Primero, por el problema de la pandemia y segundo, por el alza de los commodities y de los insumos necesarios para la producción. Pero en ocasiones anteriores, eso había sucedido. Los commodities caros y los fertilizantes caros. Y los gobiernos lo habían enfrentado con éxito. Porque la cuestión es que usted tiene que crearle a la gente la expectativa de esperanza. Pero esta gente lo que han creado es el desaliento. Porque lo primero que hicieron fue perder la credibilidad. Y quien no tiene credibilidad no puede crear confianza. Yo acabo de ver un dato importantísimo y además dramático. Porque tiene que ver con un contraste, ¿no? Que uno tendría que hacer. Las autoridades de agricultura que llegan al país, las nuevas, que ya no son nada nuevas porque tienen dos años. Ahí habían ofrecido 7 millones de metros de invernaderos en los cuatro años. Ellos iban a... Pero resulta que ahí lo que me dicen que ha ocurrido es fatal. ¿Usted conoce de lo que está pasando ahí, de esa denuncia que yo acabo de...? Bueno, las denuncias que nosotros tenemos son realmente lastimosas. El país que había alcanzado un buen nombre con su producción de vegetales en ambiente controlado, entiéndase invernadero, tenía el optimismo porque hay que reconocer la realidad. La producción en ambiente controlado o los invernaderos se iniciaron efectivamente en el gobierno de Hipólito Mejía bajo la orientación de su presidente. Eso no se puede negar. Esa es la historia. Pero ellos crearon alrededor de 3 o 4 millones de metros cuadrados en ese gobierno. Eso se triplicó en los gobiernos del PLD. Entonces ellos, con la euforia de lo bien que le estaba yendo a ese sector de la producción, ofertaron aumentar en 7 millones de metros. Bueno, dos años prácticamente, la mitad del gobierno, no se ha agregado un metro más de lo que ellos encontraron. Entonces, esa es una situación que además de que se ha venido perdiendo la calidad y la credibilidad, porque aquí hemos vuelto, te lo digo con cifras, cuando nosotros llegamos en el 12, aquí se devolvían en promedio 86 fulgones de vegetales exportados o de frutas por problemas sanitarios, de calidad. ¿Por qué se eran devueltos por las... Eso se logró resolver y apenas se devolvían 4 o 5, que ya está dentro de los límites normales. Ahora, desde Europa, aquí se ha paralizado recibir vegetales. Y se está hablando de que lo mismo que ha hecho Europa se puede dar en los próximos días desde el principal mercado que es de Norteamérica. Porque ha disminuido mucho, además de la productividad, o sea, el rendimiento por metro cuadrado, ha disminuido mucho la calidad. Y entonces tenemos un problema serio sanitario, porque aquí se han descuidado los programas sanitarios, tanto en la parte vegetal como en la parte animal. Y eso es muy grave. Por ejemplo, aquí cada vez que se repite un mensaje como el que se leyó hace como un mes de los Estados Unidos, que tenemos que evitar que los dominicanos sigan trayendo longanizas y chicharrones y sacochos maletas. Eso es una situación grave, grave. Porque nos están diciendo, ustedes son una gente que tratan de evadir, evadir, para, otra palabra muy de moda, para eludir los controles. Esa es una situación que está afectando grandemente. Pero la realidad es que no han aumentado un metro. Porque nosotros todos los años hacíamos una feria para financiar tecnología y se aumentaba grandemente el área de siembra en ambientes controlados. Y hay que decir que ese es un sector importante para el ingreso de divisas a la República Dominicana. Y no solamente para el ingreso de divisas, sino para el mantenimiento de la calidad de los alimentos en el principal sector transversal de la economía, que es el turismo. Porque en todos los hoteles, obligatoriamente, usted tiene que tener servicios de vegetales. Que dicho sea de paso, nosotros lo hemos dicho antes, si bien es cierto que cuantificamos las exportaciones aéreas o marítimas, para nosotros lo ideal es la exportación que no sale del país. Porque el turista que viene al país a comerse los vegetales no paga dólares. Que tiene el mismo efecto que haberlo exportado por aire o por mar, pero que tiene un costo agregado. Es decir, que es más fácil venderlo en nuestro país, en los hoteles, en los restaurantes. ¿Cuál es la situación? Porque hace días que estoy por preguntar sobre esto. Con el tema de la fiebre porcina africana. Porque se da la idea como de que ya todo está normal. De que ya no hay problema. Que fueron sacrificados y a todos los cerdos que iban a ser sacrificados. Ya está resuelto el problema. ¿Cuál es la situación que hay con la producción porcina en la República Dominicana? Un verdadero problema. Primero porque el programa no ha cumplido con los protocolos. Y resulta que la industria porcina, la crianza porcina y la industria en Norteamérica, entiéndase México, Estados Unidos y Canadá, tienen una importancia capital. Entonces, son esas tres naciones del continente de América del Norte, del continente americano, la parte norte del continente americano, que están presionando porque el problema de la peste porcina africana es de la isla, no es solamente de la República Dominicana. Entonces, aquí han convertido... Y incluye Haití, la isla completa. Entonces, en el caso de Haití, obviamente, es mucho más grave que aquí. Por una cuestión cultural. Pero aquí, a pesar de que hay verdaderas empresas que compiten con las mejores empresas del mundo, en cuidado, inclusive, de bioseguridad, se han visto afectados. Y aquí se han eliminado granjas de producción genética exclusivamente, con todos los sistemas de seguridad. Porque la situación es grave y han sido manejados con irresponsabilidad, como todos ellos manejan las cosas. Lo primero que dijeron que eso era una gripe, que eso era una fiebre. Después se dedicaron a que la fiebre, por cierto, no importaba que existiera, porque la carne no hace daño. Y hizo un media tour por todo el país, donde quiera que había un chiquito, un chicharrocito, a comer porque se podía seguir comiendo. Cuando el verdadero problema es que la eliminación de esa crianza es un golpe mortal para la economía agropecuaria, pero también para el país. Porque solamente la imagen de que Estados Unidos, cualquier país dice, no se puede importar nada de la República Dominicana, te hace un daño tremendo. Entonces, están transitando de una región a otra y de una provincia a otra. Hacerlo como si aquí no existiera la pesta de pocina africana. Inclusive, en provincias que ciertamente se determinó la existencia grave de la pesta de pocina, han repoblado cuando un país, para poder comenzar un programa de repoblación, cuando ha habido pesta de pocina africana, tiene que ser certificado libre de ese problema por los organismos internacionales. Es lo mismo que pasa más o menos con la cuestión del COVID. El país no puede decir que estamos libres. ¿Por qué no? Porque eso lo determinan los organismos internacionales. La pandemia no la determinan los países de manera particular, sino los organismos en sentido general. Entonces, aquí hay un problema muy serio. que mientras más se dilate el país en enfrentar el problema, más nos vamos a dilatar en repoblar una empresa que tiene una inversión en infraestructura de muchos millones de pesos y dólares. Oigo noticias sobre un proyecto importante, icónico, podría decirse, que es el proyecto ISURA, ya que del sur a SUA, ¿verdad? Es lo que quiere decir ISURA, ya que del sur a SUA. ¿Qué es lo que está pasando en el proyecto ISURA? Cuéntenos. Mire, ese proyecto fue ideado, y tengo que volver a dar crédito, en el año 1980, cuando el expresidente Hipólito Magia era secretario de Estado de Agricultura. Por tanto, mi crédito. Basado fundamentalmente en unas excelentes relaciones que tenía con los israelites. Y que además, los israelites les recomendaron traer al país genética, ganado de alta genética, que permitiera relanciar la producción de leche, con ganado Horting y Yershi desde Canadá. Entonces, ahí en ISURA se creó un banco genético, que era orgullo del país, con el apoyo de Canadá, la orientación tecnológica de los israelíes, y con un grupo técnico. Yo me recuerdo de Omar Grateró, que vivía día y noche preocupado por ese asentamiento. Eso floreció, que era orgullo. En cada feria, los animales, tanto hembras como machos, que se llevaban a la feria, resultaban entre los premiados. Los mejores premios, generalmente, llegaban ahí. ISURA se desarrolló desde el 80, estamos hablando, tiene 42 años. Con sus altas y su bajas, yo puedo decir que no hay una sola ganadería de la región sur que no haya recibido el aporte de un vientre o un torete del proyecto icónico de uno ganadero del sur. Pues, lamentablemente, eso hoy corre peligro de desaparición. Y lo que está pasando en el subsector de leche es muy grave. Porque cuando Danilo llegó en el 12 al gobierno, encontró la producción de leche prácticamente la mitad de lo que lo dejó. Es decir, de alrededor de 525, 30 millones de litros de leche, se elevó a 890, 900 millones de litros de leche. Eso ha comenzado a descender. El año pasado descendió 29 mil litros. Este año lleva un descenso similar. Entonces, si desaparece ese centro que ha trascendido la región sur porque ha hecho aporte con semen o con animales para otras regiones, pues entonces el país va a seguir teniendo problemas que se ha agravado con la reducción de la producción de leche, que es un alimento vital para todos los países. Y que además de la reducción de la producción y de la desaparición de ese importante proyecto, ahora mismo se ve amenazado porque en la licitación en que está mal dirigiendo el INAVI, y ahí están las quejas de todos los que están participando, se está tratando de eliminar la leche pauteria usada que se conoce que es la leche de la vida. Y que se va a eliminar la leche saborizada con fruta dominicana porque quieren volver a lo que era el desayuno escolar de antes, que todo era a base de importaciones de agua de tindanga, de refrescos que no son refrescos. Entonces, están excluyendo la fruta fresca producida aquí para sustituirla por importaciones y eliminando un alimento que es vital para el desarrollo del ser humano. Yo recibiría con mucha satisfacción que se han tomado las medidas necesarias para recuperar ese importante proyecto. que ya hubo de tener una intervención directa cuando entre los años 17, 16 y 17, la sequía y otros problemas crearon un serio problema que fue enfrentado directamente por el director de ganadería de esa época Bolívar, Toribio, que logró superar el problema que estaba creando la disminución de los actos hasta llevarlo a nivel de crecimiento que lo habíamos encontrado. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, en el agosto del 20, cuando nosotros entregamos el gobierno, ese proyecto estaba supliendo leche por centenas de litros a COPE Sur, la cooperativa de ganaderos de Sur. Hoy no está supliendo un litro. Bueno, hoy ha desaparecido el ordeño del... Hoy ha desaparecido la enramada que cobija el acto ganadero en el momento de su alimentación. Hoy la vaca, en vez de dar leche, están dando pena. No están produciendo... Tienen una población que está entre 150 y 160 cabezas y no están produciendo ni siquiera 30 litros de leche diariamente. Eso es penoso lo que está sucediendo ahí. Y se mueren los animales y lo tratan con un desprecio como si nosotros, los seres humanos, no tuviéramos que preservar todas las especies animales, pero principalmente aquellas que nos proveen de la alimentación necesaria a nosotros, los seres humanos. Eso es penoso. Y es lamentable que eso esté sucediendo en un gobierno que fue el iniciador de ese proyecto y que tiene entre su mérito que uno de los hijos del ex presidente Hipólito Mejía fue administrador que manejó con eficiencia ese proyecto y que hoy para mí, él y junto a todos los profesionales que han pasado por ahí deben tener tanta pena como la que siento yo. Porque yo tengo la doble condición de ser del sector, pero también de pertenecer a la provincia de Azo. Entonces, para mí es penoso que esa situación esté produciendo. Y yo quiero cerrar con algo que escribí. Como estas autoridades son tan aficionados de la asociación pública y privada, COPEZUR es una cooperativa exitosa desde su nacimiento y ha crecido. Y ya no solamente tienen un producto, tienen por lo menos 10 productos diseminados con calidad precisa de leche. para mí que el problema ha venido por los desacuerdos entre las autoridades. Porque cuando las vacas dan leche aparecen los héroes, pero cuando dan pena nadie es responsable. Ahora ni es agricultura, ni es el IDAD, ni es la dirección de ganadería por el desastre que hay. Entonces, como no tiene doliente ni de aquí, ni de allá, ni de acuyá, eso va de palos paleñas. ¿Cuál es la solución? Que como son autoridades inclinadas a la asociación pública y privada que asocien la producción del proyecto ganadero de uno con la industrialización de la cooperativa de ganaderos del sur. Problemas resueltos. Y que se olviden de la responsabilidad que eso lo manejen los eficientes ganaderos que han formado la cooperativa de ganaderos del sur que lo han hecho con mucha eficiencia porque en la vida de la cooperativa han triplicado en la región sur la producción de leche. Excelente. Gracias doctor don Carlos Segura Foster mucha información hay mucha información pero nosotros tenemos también más días para compartir toda esa información. Hoy lo que usted nos ha dicho nos llama a una reflexión realmente trágica porque lo que está ocurriendo en un sector tan importante como este de agricultura es trágico en la República Dominicana. Tengo un minuto que me permita reflexionar sobre otro grave problema que está viviendo en nuestra sociedad. Yo quiero decirle que han vuelto los convites en los barrios y en los campos para la gente poder comer. Tú traes el arroz tú traes la habichuela tú traes sí eso se puso de moda desde el 2004 los convites la junta de los vecinos para poder comer porque cada familia de manera particular no tiene el poder adquisitivo con el incremento de los precios. Entonces estas autoridades que nacieron de la fabulación y de la mentira en el 2020 dijeron que eso era un oprobio y una burla a la gente darle caja navideña que eso había que eliminarlo y se inventaron una tarjeta del bono navideño que en ese entonces fue la primera vez pero desde ese entonces se viene diciendo esas tarjetas están quedando en manos de los dirigentes del partido de gobierno. Eso se repitió en el 2021 hoy se da a conocer la noticia de que apenas un 21% de esos instrumentos para favorecer a los pobres se han quedado en manos de los ricos y para eso yo le digo a las autoridades judiciales no hay que tener mucha gente ni muchos recursos con gente de experiencia en auditoría forense conocimiento informático se saben donde se lanzaron las negociaciones de esa tarjeta y se lleva muy fácil a me hoyo porque lo de superate no tiene padre ni madre este país que ha visto perder miles de millones de pesos en compra y venta de productos agropecuarios en compra y venta de vacunas innecesarias en compra y venta de medicamentos también ha visto perder miles de millones de pesos en el desorden que ha significado tratar de eliminar un programa que se maneja con eficiencia solidaridad por el superate pero el superate solamente ha servido para muchas denuncias de dolos que hay que averiguar porque son miles de millones de pesos lo que el erario público con mis impuestos están dedicando a esos planes que no están favoreciendo a los pobres porque los pobres están más pobres mientras los ricos están más ricos que superate nada más ha servido para superar las fortunas de unos cuantos dirigentes que son vacas son vacas y toros sagrados y señor gracias a don Carlos Segura Foster y gracias a usted y a usted por estar ahí siempre con nosotros en Ojalá aquí en Tele Santo Domingo que desee y a usted y a usted y a usted